hola a todos qué tal cómo están el día de hoy los quiero invitar a realizar estas verduritas en escabeche chicos recuerden que este canal no es un canal propiamente de cocina yo no soy experta yo simplemente vengo a hacer mi propia versión de estas recetas y pues bueno para que de repente ahí no se vayan a asustar viendo que no hago las cosas a lo mejor correctamente o como va la receta recuerden que pues esta es mi versión y para estas verduras en escabeche vamos a necesitar todos los ingredientes que ven aquí pimienta sal cebolla un chile perón vamos a necesitar papita cambray bueno aquí vamos a ir viendo poco a poco los ingredientes ajo comino tomillo brócoli la zanahoria por supuesto y pues bueno chicas ahí esto es un poco de sal agua y entre otros ingredientes vamos a necesitar un poquito de orégano también que no lo menciono vinagre aceite de olivo que también no lo mencioné por aquí pero en la durante la preparación se van a ir viendo los ingredientes los ingredientes que no pongo aquí pero bueno chicos esta va a ser mi versión espero que la disfruten y vamos a empezar por cierto no se olviden de seguir compartiendo de seguir dándole like y comentando ya casi llegamos a los 10 mil suscriptores y me encantaría festejar lo con un en vivo si llegamos a los 10 mil suscriptores para este 10 de mayo 10 de mayo 10 mil suscriptores vamos a hacer un en vivo para poder platicar con ahora sí que con todas ustedes por cierto aileen donde andas ya no te mirado chicos vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es pues obviamente pelar las verduritas todo esto ya está previamente lavado y las estoy pelando con este pelador citó que tengo de la tienda de prichos y a decir verdad es mi favorito tengo unos de la betterware y de otros de otras marcas pero la verdad ese salió bastante bastante bueno y bueno vamos a seguir picando las zanahorias después vamos a picar el chilito este chilito perón simplemente lo quiero para que le dé sabor no quiero que le dé picor pero le voy a dejar algunas semillitas para que también le den sabor y bueno lo primero que vamos a hacer es poner el aceite de olivo junto con el aceite de maíz acuérdense que las cantidades ustedes las van a poner estas cantidades son las que yo pongo porque son las que considero que necesita para la cantidad de verduras el fuego que van a ver es el fuego que le voy a dejar ahorita es con el que todo el tiempo y estuve haciendo las verduras y vamos a dejarlo que se ponga súper súper bien este calentito el aceite vamos a poner los ajitos para esta receta yo sugiero que le pongan una cabeza de ajo la mitad de una que apartan la mitad a la mitad una cabeza de ajos y lo lo acitronen yo le puse poquito ajo porque no lo quiero muy condimentado y se va a retirar el ajo en este tiempo no hay que dejar que se queme porque recuerden que se amarga entonces ya que sacamos los ajitos vamos a ponerle las zanahorias las vamos a empezar a zancochar y a zancochar nos vamos a estar moviendo esta receta casi que no te despegas de la de la cazuela siempre estás aquí moviendo porque va un ingrediente tras otro enseguida yo puse las zanahorias y seguimos viendo hasta que empecé a ver que se pudo empezaron a poner un poquito cristalinas y vamos a poner el chilito pero no hay que ponerlo bueno yo lo puse con todo y semillas al final porque quise que le diera un poquito de picor no mucho de hecho no no quedó nada picante igual vamos a seguir incorporando los zancochando los así de esta manera y listo ya cuando está de esta manera vamos a agregar las papitas con las papitas hay que tener mucho cuidado porque si se pasan de cocción pues ya la verdad no nos va a servir la receta se va a hacer se va a desmoronar se va a hacer como un puré y pues no no va a servir así que hay que estar cuidando muy bien la tempea en qué momento ponemos las verduras el brócoli es otra verdura que hay que tenerle demasiado cuidado porque éste se cuece enseguida vamos a poner los ajitos de nuevo los ajitos se le van a poner cuando ya vayamos a poner los líquidos vamos a tener previamente agua en este caliente súper caliente y ahí va mismo vamos a poner la sal necesaria la que tú consideres yo en esta ocasión pues puse dos cucharaditas y sentí que le faltó un poquito más recuerden que a la hora de poner el vinagre pues éste le quita o le roba el sabor a la sal o más bien dicho necesita más sal lo revolvemos y aquí le vamos a poner aceite perdón vinagre si tú tienes de manzana mucho mejor yo tengo este pero ya está caducado y no lo voy a usar así que por aquí le estaba viendo la fecha de caducidad y la verdad si ya está súper pasadita no sé si alcancen a ver pero sí sí está caducado por lo que yo voy a utilizar mejor otra otro vinagre que tengo por aquí este es vinagre blanco el sabor no creo que que sea el mejor pero de este vinagre para esta receta pero era el que teníamos y pues vamos a utilizarlo y bien vamos a utilizar estas medidas son de unos tequileros que compré en prichos yo voy a usar estas medidas pero si tú re deseas realizar la receta puedes poner más vinagre porque recuerden que el vinagre pues es el que hace que también fermenten bien las verduras pero pues yo no lo quiero tan concentrado entonces lo voy a hacer así ya agregue el vinagre con el agüita y todo esto si se fijan las verduras yo no las dejé que se taparan de agua sino que apenas y se tapa apenas si se viera el agua en el fondo porque no las quiero muy líquidas entonces a este punto las voy a tapar y voy a dejarlas un poquito siempre hay que estar viniendo a cuidarlas para que no se vaya a pasar tanto la papa como el brócoli antes de tapar la voy a agregar otros ingredientes que van a darle también sazón como este tomillo estas hojas de laurel vamos a agregar también un poco de pimienta molida ahí se puede ver solo que traía la cámara y no pude molerla delante de ustedes pero ahí le pusimos la pimienta molida en realidad la pimienta son las bolitas pero enteras pero yo no tenía enteras entonces las molí las tenía ya en un molino y de ahí la saqué también vamos a poner un poquito de orégano este también le da bastante sabor junto con el vinagre de manzana yo le agregué esa cantidad pero si tú prefieres más sabor pues agregale un poquito más de todo y la temperatura sigue siendo la misma como puedes ver sigue siendo esa temperatura y si te fijas todavía no hierve pero le voy a tapar y así la voy a dejar un ratito hasta que empiece a ver que hace esto que ya está hirviendo que ya está sacando todos los las burbujitas cuando ya está así le bajo un poquito más la temperatura y reviso las papitas y el brócoli si veo que todavía están para aguantar la temperatura unos minutos más lo dejo pero la idea es dejarlo apagarle miren ya le bajé la temperatura ya dejó de burbujear a este punto lo tapó otro poquito más lo dejo otros 15 minutos 20 minutos y le apago para que se cueza con el puro vapor y listo ya están chicas las verduritas como pueden ver están súper súper bien las papitas están súper enteras bien cociditas el brócoli bien cocido no se desmoronó las zanahorias también estaban súper crujientes muy ricas por ahí el chile perón también y agarró un sabor muy ligero no quedaron muy muy concentradas pero yo les recomiendo que si las quieren para algún algún platillo las dejen reposar por lo menos unos tres días para que agarren más sabor miren ahí le puse un poquito de ahí se ve el chilito déjenlas reposar por tres días en el refrigerador y ahora sí ya las podemos comer y te agarran muchísimo más los sabores que que pusimos y pues bueno chicos eso es todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado muchísimo recuerden que esta receta es mi versión y se las comparto con mucho gusto sobre todo ahorita que estamos en casita recuerden pues que en este canal pues no se trata de recetas pero pues debido a la situación que estamos viviendo esto es lo que estamos haciendo en casita y también pues para invitarlos a que se motiven a realizar su receta no se olviden compartir darle like comentar suscribirse y muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy